Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Tales of Zestiria No penséis que he abandonado la serie, que no es así Y bueno, vamos a continuar, este va a ser un vídeo muy de tranquis Estamos en Pendragon y vamos a hacer un par de misiones secundarias Creo que al final del vídeo anterior, no estoy muy seguro ahora mismo, lo dejamos en Gododin Pero no era en Gododin donde se iniciaba esta misión, es aquí Y necesitamos hablar con nuestro buen amigo de los huesos al viento Egi-Yu, ¿estás trabajando? Oh, es un recorrido de información, hay un recorrido de información a las 5 personas Es un recorrido de información, es un recorrido de información Es un recorrido Egi-Yu, ¿estás trabajando en los huesos al viento? ¿Eh? ¿Egi-Yu, los huesos al viento son unos inútiles? ¿Pero, pues, ¿y el recorrido de Rose? ¿Eh? ¡Eso es una cabeza, ¿no? Es una cabeza, ¿no? ¿Es una cabeza? ¿No te vas a tener una cabeza? ¿Eres una cabeza? ¡Eso es una cabeza! ¡No te vas a decir algo, no te vas a decir! ¡Ja, ja, ja! ¡Torreo es una esposa de la victoria! Era una esposa de la victoria... ¿Esta era una esposa de la victoria? ¿Esta es una esposa de la victoria? Era una esposa de la victoria, y le llamaba a la victoria. ¡Esta era divertida, ¿verdad? Ah, a la vez, a la victoria de los enemigos... ¡Esta es la época más sencilla! ¡Esta es la época! No, no puedo decir nada. El mundo de la victoria es la vida. ¿Has tenido una historia muy divertida? ¿Cuántos? La madre de Marufo era la vicepresidenta de la violencia de la violencia de la violencia de los romanos. Siempre ha estado creciendo la muerte de la Fortun. ...se es como se llama la muerte de los monstruos de los monstruos de la monstruos de los monstruos. Y eso, ¿se hacía en Gododin? El esposo de su padre no se ha convertido en el templo de su padre. Y se ha probado como se lo hacía. ¿Eso es el señor de la monstruos de Gododin? ¿Gododin? Eh... eso es... Un momento oscuro, en plan, en este lapso de tiempo se lo han explicado todo. ¿Qué es lo que se ha explicado? Egi-Yu, ¿qué es lo que se ha explicado? No, el propósito de mi propósito es lo que se ha explicado. Pero, ¿no? Pero, ¿no hay que ir a mi propósito? Entendido, ¿verdad? Vamos a ir a Godojin, a ver a la situación. Gracias. Ah, nos van a pegar el... Bueno, nos lo han pegado ya por una parte al volver aquí. Al menos tengo 68.000 pavos, eso está bien. Pero me voy a dejar los dineros en volver a Godojin. Me voy a dejar los dineros, eh. A ver, voy a dejar a punto de... Godojin, la de olvidada... Bueno, ya no tanto porque tenemos la... Al menos en este sitio, la bendición de... ...del Señor de la Tierra. Y por lo tanto, nos hace un descuento. Nos hace un descuentote. ¿Quién es este tío? ¿Quién es este tío? ¿A ver a Slanji? Sí, sí. Yo voy a ir a la casa con el señor de la Tierra. No me preocupes, pero me preocupes. No me preocupes. El señor de la Tierra está en una enfermedad. ¿Qué? ¿El señor de la Tierra? No me preocupes. No me preocupes. ¡Hoy a este! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¡Hahahaha! ¡Dónde está Sorry! ¡Eso es! ¡Dónde está! ¡Dónde está Backofa! ¡No lo que no puede ver nada! ¡Para que es que es que es You! No te lo recomiendo, pero... ¿En serio? ¿Es el pasado solitario? ¿Es el pasado solitario? Ah... Por lo tanto, me mando a la señora de la señora. A esta madre, Maruco. El problema de la enfermedad es... ...¿Pero si es que el peor se está aquí? ¿Te confieres? ¿Eso es lo que se dice? Por eso... La verdad es que... La verdad es que... Primero, vamos a volver a la vida de los 5 años. Vamos a hablar con el señor Sancho. Entendido. Es el trabajo de todos los demás. ¿Esta chica? ¿Hay una habilidad? Esto no estaba antes aquí. A la cueva de Ider se va por aquí. No sé si se está relacionado con esto, pero es muy probable que sí. También me habéis dicho que me dejé un norming en unas cajas de por aquí. Estoy segura. O sea, me dijiste, se está en unas cajas de camino a la aldea. Así que vamos a ver. Probablemente la estoy liando mucho porque igual ahora me están siguiendo 7 millones de enemigos. No veo ningún norming por aquí. Como culebreo, macho. Qué angustido. Bueno, la cueva ya buscaré. Pues no sé, yo no lo veo. La cueva de norming se va por ese túnel de ahí. La cueva de Norming, la cueva de Ierden, perdón. Se va por ese túnel de ahí. Tengo el viaje rápido, pero es para que veáis por dónde se va en concreto. Y bueno, creo que está bloqueada por un par de piedras, que obviamente ya las he destruido. Vamos a matar a un bicho que quiera para tener la... Lo de paso el viento y así poder andar más rápido. Ante, no se va por esa parte. Donde decides que viene a la борnen el poder cruel y así poder y así tener la... ... Vamos a pasar con todos los Organisation del Oro. Listo. Puedo retirar. ¡Vamos! ¡Vamos, Ruben! ¡ study Uros! ¡No estás en증de confundidos! ¡Vamos! ¡Vamos, Arreb Zut. activado pero debería estar sin activar simplemente la active para poder hacer viajes rápidos como veis el cofre y el abrir botella negra y esta es la cueva de de iden de líderes perdón es un sitio muy tranquilo a los dos bichos son de nivel de nivel bajito bueno bajito entre comillas obviamente tampoco tampoco son de nivel 5 y nada son de nivel 30 y tantos así vamos a limpiar la entera se la vamos a esperar pero podemos ir por izquierda por derecha tranquilamente vamos a ir por los dos sitios están este tipo de enemigos que tienen mucha vida y luego están una especie de fantasmas así que son algo por culeros y no creo que me voy a poner a la isla en verdad Creo que sí. Cambio a la isla. ¿Pringue negro? Madre mía. Está muy chulo. No lo he querido usar, pero lo he usado porque le he dado la gana. Vale, todos mis puntos a tomar por culo. Ay, mira, aquí hay un cofre. Mira, hay un caramelo. Bueno, de muchos bichos vamos a pasar, tranquilamente. Tomad por culo. No sé qué habrá aquí al fondo. O sea, sé qué tipo de bichos hacéis porque lo he explorado un poquito, un mínimo, ¿vale? No sé si no, no sé si no. No sé si no. ¿Qué cojón? conmigo están muy fuertes que digamos estos 24 de experiencia basura máxima sigamos explorando aunque puedo ir por el otro lado ahora al volver no es mala idea tampoco hacer un amiguito normin por aquí si voy a hacer eso si se tiene que volver a pata vuelvo por el otro lado y ya está a ver este da un momento de ver mientras te defiendes eso no está mal mira venga para la espada de topacio no sé cuántos normin tengo ahora mismo tengo que llevaré como 15 20 o así recordemos que eran 49 o ya sufrir y cambio da un cake que co más el bicho tiene que obviamente está aquí supongo vamos de pinta aproximadamente suave la huevitas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, no lo puedo mover, es normal. Es una regeneración de vida muy bestia estos bichos. Es una regeneración de vida muy bestia estos bichos. Es una regeneración de vida muy bestia estos bichos. Como los esquivo tío. Soy un puto ninja. Ninja del amor. No hay nada aquí. No van a seguir hasta el fin de los tiempos. Pero yo corro más que ellos, así que da bastante igual. Para pillar lo de... Para pillar lo de... Para pillar lo que ha sido. Para pillar y poder. Para pillar lo que ha sido. Como le he cortado el... El chistito... Con mi embestida. Le embestí Y se jodió Tenemos que revisar estos sitios Vaya que haya... Bueno, de primera Ya con las plantas estas a mí me vale Los cofres me dan Un poco igual, pero el tema de Que haya algún norming o algo Cola de dragón Ay, mi Cleo, como te gustan las colas Ay, mi Cleo, como te van las colitas Amigo No hay nada por aquí No para de seguirme el bicho Déjame, eh, hombre Pesado Que eres muy pesado Vamos, yo creo que tiene que ser Aquí Porque eso estaba cerrado el paso Hay un punto de guardar Es aquí, sí No lo hemos guardado No lo hemos guardado todavía en todo el vídeo Llevo tres días sin jugar al Tales Me lo avisará también del Fallout Me he metido en demasiados juegos La verdad Pero en demasiados Ah, vos hasta que viés esto de aquí, vale Sanguijuela de arena Que se me dio tan ridículo Ojo, nivel 46, 14.000 Debilidad, obo de puta madre, fuego Pobrecillo, no es que tamaño es tan ridículo Pero ya no aguante, eh O sea, tamaño es ridículo Pero aguanta la... La cabrona Debilidad, ol Simon Si no estás te necesito Youts Os Muy bien Youts ¿Cáñaj MSXEEN? Y nä& P Bobó ¡¡Que venga para ti!!! ¡Yakikyu, no lo cuesta! ¡Suscríbete al equipo de laUD! ¡M praya, Shade, N carry a M-R than you do! ¡Sí! ¡Si no, no es que hay que ser posible! ¡Es un verdadero riesgo! ¡Eres un verdadero riesgo que no te queda nadie! ¡Lo respaldó! ¡Andate, un verdadero riesgo! ¡No lo aposto!!! Se mueve rápido, chico, es verdad que se mueve rápido a la cabrera. No le quedaría mucha vida, me imagino que se transforma en un gusano gigante o algo por el estilo, vale, creo que va a morir ya, bueno, no porque la hace una mierda, bueno si, 1900 de experiencia, vale, de puta madre, y vuelve anómalo. Creo que este es el señor de la tierra de Gododín, vamos, madre mía, madre mía, me hemos hablado de los hijos, vamos, ¿verdad?, estoy hablando de los hijos, madre mía, me he tocado y me he salido, ¿ało de qué? Pienso que la verdad es que estoy aquí, lo siento, gracias, bueno, nos vamos. Y que guapo El antiguo papa Puede ser el antiguo papa Imagina que me dejo la gema ahí Porque si Gema y roja fira Veamos un poco más de historia Somos tus amigos Y esta que es No, no es Laila Igual es la madre de Sorei, ojo Que puta idea, bro Quien sabe ¿Crees que era un pastor? ¿Tú crees que era un pastor? ¿Tú crees que era un pastor? No sé No te escuchaba Oh Dios ¿Me ignorabas? Perra No te escuchaba ¿Eso es un pastor? ¿Y tú? ¿Es un pastor? 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 Ya podemos hacer el teletransporte desde aquí, supongo. Una de las putadas del juego es que los enemigos tienen un nivel fijo, ¿vale? No es como en otros que no lo tienen. Me parece que es un poco retarde con lo que acabo de decir. Pero sí, básicamente es eso. Entonces llega un momento en el que vamos a pillar poquísima experiencia. Pero poquísima. Vamos a ver si ahora está solucionado todo esto de aquí. Y podemos poner rumbo al siguiente destino. Mira el pastor. ¿Se ha curado? El pastor lo ha curado, ¿no? Está todo resuelto. Yo lo mataba, el pastor este lo mataba. No, en serio, lo mataba. No, 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 no. No tengo explicaciones. A ver, hay que ver... Entre todas las pantallas negra venga... ...te lo explico. A ver... El pastor de la oración se fixó a un nuevo Equido, ¿no? No digas, no digas. Pero eso es para todos los que están los alumnos. El pastor de la oración ha enseñado el lenguaje de mercado y la ley para Marufo. Ahora mismo... Es decir, lo que hacía hoy, no lejos le voy a comprar concreto. que guarros no? un poquito, un poco mucho que asco de pavo si, pero ingresos legítimos y vendiendo una mentira correcto un cachondeo, de mención no es un cachondeo de mención no es un cachondeo el problema es que es un cachondeo la mayoría de las personas, de mención, el abuelo que es un cachondeo el buey, creo que es una casa de la escuela pero, ¿por qué? ¿no? ¿Que? 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 No, no, el señor... ...que me ha perdido su obra. ¡Ah! 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 Eso, es que... ...que no se puede hacer nada. Es por eso que me ha perdido el dinero de la ciudad. ¿Que? Me ha gustado verlo. No sé si se ha escuchado, pero hago un golpe sin querer al micro, perdón. Vale, pues ya tenemos Señora de Gododín. ¿Qué pasa ahora? Vale, la región de Gododín me decían hasta ahora. Coño, que susto me ha dado. Has recibido doncella de fuego color alternativo. Esa es para... Es para Laila, seguro. Doncella de fuego color alternativo. Hostia. Pues está guapo, tío. Pena, será fin de fuego color alternativo. Pues mira, ya tiene ahí una ropita. Y tengo una acción de combate nueva, que es Paseo Raudo. Utilizar pasos rápidos para realizar cuatro esquivas rápidas y bien sin recibir daño en B. No tengo puntos igual para ponérmelo. Bueno, ya tenemos esta región restaurada. La respuesta es el ejército. ¿Qué pasa? Es que el coño ha conseguido recuperar. Pero ¿cuál es el ejército? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa es el corte de fuego, por ejemplo? ¿Qué pasa? Es, por supuesto, no lo he entendido. y eso es necesario porque ella se está muriendo solo ¡Hajaja! Es un asiento. Pero no es nada más que nos preocupen. Pero no tienes que estar en la iglesia. No te preocupes. ¡Si tienes que tener malo que me descanso! Pero... No, no te he perdido nada. ¿Es una persona como una persona? en dónde lo que viene a ver en qué nivel nivel 8 de salida aquí es que farmeado aquí farmeado de saco vamos pero saco ya debajo esto de uno para venir como dios me agrede a viana la desaparición de objetos está muy bien vale ahora ofrecer objetos vamos a darle basurilla un cake ya posee al 9 ya me hace gitar con el dragón no tengo casi nada para darle la verdad pero al menos lo seguimos al 9 la bendición y a nivel 9 saciedad prolongada es posible que el efecto de la comida desaparece a nivel 9 ya lo hemos subido 10 11 12 13 o sea que parece que es nivel 14 el máximo y yo pensaba que era nivel 10 madre mía y y y y Capacidad de paralizar esto no está mal Solo puedo poner uno, vale A ver, tres, cuatro, cinco No, a ver, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, diez Veinte Y veintiuno Sabíamos veintiún normins rescatados Vale, siguiente Siguiente destino Es la estombel Da bastante igual donde vayamos Y aquí vamos a ir a restaurar el señor de la estombel también Debería haber Aquí, este es el con el que tenemos que hablar Porque no hay otro, básicamente Y aquí también hay otra El ejército de Rona se empieza a parar en los pies a esos bandidos que atacan a los soldados que viven en el campo de batalla ¿Ah? Acerca en carrua O sea, a los niños Mejor Vale, con eso ya hablamos en su momento Este no estaba antes Tampoco Y una plantita Antes de hablar con el buen viejales Plantica Bueno, prueba, prueba y ya veremos Mi nombre es el señor de Rona Mi nombre es Zurei Uff Es el pastor El pastor Tiene un poquito de resonancia Vale ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Caray! Escúchame ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nada de orgullo Nada de orgullo Pussy Un poquito a pussies O sea, salgo yendo pero después mira para atrás No entiendo a la gente Infernales O sea, que igual Maltran tiene algo raro Solo porque lo hemos escuchado No entiendo a la gente vale bueno, igualmente tenemos que que ir hacia el bosque para cruzar por la por la cueva vale, ahí veo algo así que ojo que ver cuánta experiencia dan los bichos estos, los tenemos que matar al momento seguramente joder experiencia 27 con lo feliz que fui yo en esta zona vale, pues esta es la base está en la base problemas vale, simplemente lo he hecho para rellenar el marcador de puntitos de ataque y tal pero por ahora todas las veces que hemos ido a una de estas había como un mini boss y seguramente habrá otro aquí y ahora cuando lleguemos aquí voy a guardar y dame medio segundo que me han mandado, ahí va a los, veo ya ahí a los niños las tiras como el segundo que me han mandado un mensaje al móvil a ver papapapam vale, dame una puta estupidez a los niños los han violado está muerto a los niños los han manipulado y no lo han visto hasta pasado el 20-30 segundos decimos lo que nos dijo o sea que alguien los ha manipulado a ver diría de nivel 51 porque ahora tengo a mi Cleo de bueno que de vida, desgraciado no me jodas va a ser duro va a ser duro de cojones así que me han echado que me han echado a mi Bu ahí por la cara las gingas es que denk tengo que aprovechar esta ценita es donde la hice aparentemente no más yo no Vale, he tomado curación masiva ahí. Bueno, vamos más o menos por la mitad. Nos va a matar a los dos. Hijo de su puta vida. Karma dice. ¿Qué? Como lo he esquivado en su puta cara. A ver. Pero llévela, por favor. armatiza porque no puede armatizar estoy pasando mal en estos combos a donde hay que aprovechar e inflarle los morros que me ha tenido que tocar la armatización conmigo no me gusta nada joder madre mía no 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 Me he estado haciendo una mierda. Pues nada, me estoy gastando todas las botellas de vida en este combate, porque la guía no es la mejor del barrio. Me he metido de cabeza. ¡Venga, ahora, ahora! Fue el paso... Seguimos de un camino, y nos damos de una alaña. Seguimos de un camino... Seguimos de un camino. ¡Oh, sí! Hemos descontrolado, pero... ... n tuvimos que conseguirlo... ... ... ... Suelri... ... ... ... Aquí la gente no... Están ciegos, tío. El perrete. ¿Por qué me ponen armatización con mi... No me gusta. No me gusta. Es la que menos me gusta de las cuatro. No me gusta. ¡No me gusta! ¡No te he sentido niños bandidos sin armas en un bosque! Asaltan un transporte Asaltan un transporte No tiene sentido Yo no soy muy listo Pobre diablo Pero La verdad es que yo no soy muy listo. Soy el tonto de la banda, lo siento. Que liada, ¿no? Un poco bastante. Nunca he sido con él. ¿Por qué te llamas tonto a ti mismo, muchacho? ¡Muchas gracias! ¡Venga a todos! No hay dinero, pero solo no hay nada, pero... ¡Para, por favor! Solo tenemos esto, y es una gema iris. ¿En serio? ¿En serio, Zagan? En serio, Zagal. Y es cuando se convierte en el tigre ese, o bueno, el león. Está claro que es él, pues la ropa está clarísimo que es él. Mira, la gente se reía de él. ¡Loser! ¡Loser, tienes un canal de YouTube con 10 suscriptores! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! Pobre hombre. Traumatizado. Por subir Minecraft. ¡Dios! ¿Qué es lo que se ha salvado, ¿no? ¿De los ejércoles o de la guerra? ¿No te has venido a la guerra? ¡También, pero... No, 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 no. No tenía nadie a quien recurrir. Vale, Gemma, iris verde. ¡Dah! Ahora sabiendo que es esta pobre hombre. ¿Eh? Sí. O sea, ya tomé. Pero, ¿no? Es una palabra冷ia, pero... Esos chicos fueron un cómplice de un delito. Bueno, esa no es la excusa. Sigue sin ser excusa. No, 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 no. La primera, busquemos al responsable y quién coño es, ¿eh? Máscara de huesos desperdigados. ¿What? ¿What? Puede estar chula, ¿eh? Con la tontería. Máscara de huesos desperdigados. ¡Uf, tía! ¡Está guapísima! Pues me la quedo. Y tanto que me la quedo. ¡Oh, oh, oh! Están muy chulas. Bueno, ahora vamos a ir a... A ver. Es que no estoy muy seguro que... Vale, como hay... No, es por aquí. Por aquí. A esto no podemos ir porque no podemos cruzar. Hay que esperar el triunfo, pero no sé... ¿Cuál es? Vale, es este. Para ver si puedo matar al... Al cerdete ese grandote. A ver, lo primero es guardar. Porque yo creo que me va a partir los dientes. A ver. Mibu fuera. Primero tenemos que combatir un poco contra bichos random para poder armatizar. Hola. Tengo que echar como 3 o 4 combates. Necesitamos un nivel 2 o 3 más o menos para que dure. El bicho este no es complicado. O sea, yo no lo veo complicado. Solo lo he intentado un par de veces antes y casi lo mato. Es simplemente... Que no te pegue. O sea, ser muy rápido, atacarle y no dejarle salir de ahí. No tiene mucha vida, lo cual es bueno también. El problema es ese que si te pegas, estás muerto. Es que te revienta. No tiene mucha vida. Vamos a hacer tertulio. Gracias, tertulio. La máscara está chulísima, joder. Lo guardamos para no tener que hacer. Me cargo a ese, guardo y lo intentamos. Y para los gatos de Hormokimu, deja que lo humilde y el cuerpo. No se puede... Eso sí. Tengo que perder el Unido para nosotros. Por supuesto, aquí me vamos a hacer una de las que moriré. Y me voy a llevar a la puerta de Hormokimu y me voy a dar a este. Lo están hasta ahora. ¡Vamos! Coche de Hormokimu. Me lo he visto, Mentira. Vale, okay. Cada vez que una dada de Hormokimu no tiene que tener la cuenta de Hormokimu. ¿Por qué le da la real gana? Dios que lo mató que era mi de primera vez. ¡No estoy preparado! ¡No estoy preparado! Ahora, más o menos sí. No sé cómo va a salir la cosa. Dejimos. ¡No tenemos en la verdad! ¡No me dejan que me acuerdo! de esta opción! ¡No me dejan que esta opción! ¡No me dejan que esto! ¡No me dejan que esto! ¡No pensamos que esto no es así! No estoy listo para este... No, ni vergonya. No, estoy preparado. No, no. A ver, va a matar. Necesito poder aromatizar. No voy a poder. Que me maten y ya. No puedo con este visto, es muy fuerte. Cura de pureza. Ahora vas a curar a alguien, Mibu. Ahora, ahora. Voy a probar a ir con Laila. Voy a probar a ir con Laila. A ver. Necesito que tenga armatizado. Es que es un bicho que tienes que... No puedes dejar que te pegue. Como lo habéis visto, en cuanto te pega, de ahí no sales, estás muerto. Se le llenan y pateas el medidor a Laila. A Laila, hija. No puedes dejar que te pegue. Yo tengo pregas de ahí, ya no. Venga, hija. No, 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 no. y y volvemos a guardar y vamos a hacer otro intento intento número 2 si es que no sale pues nada seguimos con la historia el resto de sitios secundarios a los que podemos ir no podemos ser ay mira no he tomado nada de esto no podemos hacerlo todavía porque no tenemos nivel al 8% de defensa 8% de defensa estaría bien me ha matado me ha matado a ver como le echa la culebra ah 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 No, 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 no... ¡No, no, no! No, no, no! ¡Pues me dices! ¡Donde, dejo! 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 ¡Pues sale! ¡Brrrr! ¡Puto bicho! ¡No, ¿vale? ...Orbe Anomalo, y es más vida todavía, de puta madre. Grava, corre Corre Greva Corre Greva Siguiente destino A ver, debería ser Jueva de Idle, no No, no, no Caverna de Cambria Cerca del lago subterráneo No sé si voy a poder con el bicho este Yo creo que ni de coña Pero me habéis dicho que realmente puedo pasar Al lado si quiero Así que vamos a Si, pues parece que si Totalmente De puta madre A por este vista Tranquila que volveremos en un futuro Lo que pasa es que ahora mismo No tengo nivel ni de Black 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 estaba por ahí hasta ahora es ese de ahí no puedo ni de coño con eso ahora mismo ni de coño mira ahí hay un norming también voy a poner a enna en vez de la isla gracias Bueno, es una gema iris tal cual No soy un Norman Bueno, es una gema iris tal cual Vale No puede ser tan fácil, ¿no? No sé, tío Vamos a terminar de curarnos No puede ser tan fácil ¿O sí? Dijame iris Odín Vamos a liarla ¡Sie! ¡Sie! Ni idea, no he leído lo de las gemas Soy un poco imbécil La gente se peleaba unos con otros El doblaje de los insolatinos mejor ¡No, el mejor es en español! Ahí empezó la gran guerra Mira, la guarra de antes Aquí vimos antes que iba con el Heldalof este O como se llama ¡Qué hija de puta! Así fue como los corrompió Vale, entonces Subordinada O Su jefa No Aunque se arrodille aquí No queda claro tampoco Un poco Sus tropelías Llegate Gran palabra Intento Si Yo estaba 6 . Se Se hablaba de un lago, pero aquí no hay ningún señor de Laston Bell. Dijeron que estaba en un lago. No sé si es en esta o en la otra cueva. Sí, es aquí. ¿Quién eres tú, puta loca? Sindra. Antaño lo fue. ¿Puedo pedirle al arco? No hay nada que tener en la iglesia de Laston Bell. No hay nada que tener en la iglesia, así que hay que tener en la iglesia. Eso es lo que significa ser arco. ¿Por qué se le dice así? Yo estaba como un instrumento de la iglesia de Laston Bell. Así que la iglesia de Laston Bell es solo una forma. Que vuelvas, coño. Arandéalas, que vuelvas, joder. Vale, supongo que habrá que ir ahora a las tombales. Ni tanto que vamos a investigar. Para que sepan algo. Antes voy a darle un tiento más a ver si puedo cargarme a la guarrilla esta. Ahora. Porque a la otra vez teníamos bastante menos nivel. 56. Es que... Es que... Es que tiene... Tiene demasiada vida. Es que tiene... Tiene demasiada vida. Mira, la ha matado de... De un piñazo. Ni de Blast. Ni de Blast. Me hace demasiado daño. Me hace demasiado daño. Pero ya volveremos. Tranquilos, que a todos los bichos estos especiales me los voy a cargar a todos. A ver, tenemos que ir a las tombales. No. Aquí. Da igual el sitio al que vayamos. A la posada no, porque sería dentro de un edificio. Luego habría que cargar otra vez el edificio. Sí, bla, 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 bla. Preguntemos a la gente de las tombales. No hay nadie para... No hay nadie para preguntar. Aguanta... Vale, aquí. Tienen que ser estos, seguramente. No hay nadie para ver. Ese, muy agujero... Es una pequeña Margaret de la Posada. Sí, ya estoy dentro de la Posada, tranquilos. Perdón para acercar haya un boss o algo. No me extrañaría nada. a ver pilete esto no está mal voy a decorar con mago hostia se revive está de puta madre está de puta madre margaret no te va a caer niña y ya no hagas soco la ciudad de kirk no margaret es margaret 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 ¡Yo tengo miedo! ¡Ahhh! ¡¡Ahhh! ¡Jun! ¡Sada! ¡Ahhh! ¡Pues ahí tienes al... ¡Ahhh! ¡Pues eso lo tienes que tomar! ¡Yale$1! ¡Pues tu! ¡Ahhh! ¡Es un maldito! ¡Judas, te dejando por su nombre! ¡Está! ¡No me sé! ¡Ahhh! ¡¿Y que ves como eso? ¡¿Cincha esto se atriba a un maldito siquiera hace algo ya es como un maldito! ¡Ah! ¡Esto se le ha pasado! Como enemigo va a ser un truño io! hora, ¡p嗯!! a no puede ser, ¿no? Oh, ¿le parece...? ¡H-h-h! ¡O-ok overdós! H-h-h-h! ¡E a ver y a donde hay que ir una planta me parece a mi que se han repuesto algunas plantas puede ser para quien está los guardias habrían dicho algo seguramente será una pelea en la placita esa que hay por aquí a la derecha por ser un sitio amplio quiero decir ¿estás aquí, bicho? no ¿dónde coño están, entonces? ¿dónde estás, lobo? ¿loba o lo que sea? muchas gracias, es débil en teoría debería estar aquí pero no veo nada comprar ¿qué os voy a comprar? nada bueno, sí, botella de vida igual ha salido de la ciudad, no creo, ¿no? no debería no, tengo que tapar ese infernal pues ha huido al oeste ¿vale? dentro de la iglesia, en el cementerio no está aquí tampoco a ver que la ciudad no es tan grande coño ha sido no es tan grande como para no encontrarlo tengo que tapar ese infernal ya no va a parar de decirlo tengo que tapar ese infernal tengo que tapar ese infernal oh dios tengo que tapar ese infernal ¿dónde estás, puto? No sé dónde está, igual se ha bugado esto, yo que sé, no me extrañaría, señor Infernal, señor Infernal, señor Infernal, no, señor Infernal, señor Infernal, señor Infernal, ¿está usted por aquí? Se puede salir por aquí, o sea que igual ha salido fuera. ¿Cuándo ha dicho eso de sacó a lo de su propia guarda? Es esa cosa grande, ahora ya no parece tan débil. Lobo de raza, 17.000 de vida. No parece muy fuerte. No parece tan poco, eh. Fail. Que te voy a hinchar la cara, lo vete. A tomar por culo, orba no malo, o sea que sé que era el boss este. Tomar por culo. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Esto es...? ¿Margaretto? ¿Es que no eres un monstruo, pequeña niña. O sea que no eres un monstruo, o sea que no eres un monstruo, o sea que no eres un monstruo, o sea que yo y yo. O sea que yo y Wix, y yo, Wix supongo que era el perro. Wack fue un hombre muy peligroso, y me maté a las personas de la ciudad. Y yo, me quedé muy peligroso y me ayudó a la mamá. Pero mi mamá... No, 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 no. ¡Qué alegría! Si nada se está esperando Se ha muerto La culpa es tuya, obviamente, es rinda La culpa es tuya, obviamente, es rinda Esa esencia que se ha muerto Como tú veas, a mí la ciudad me importa una mía, digo, sí Sí A mi amiga Bueno, creo que hemos... Sí, las campanas Pues ha estado... es un vídeo guay Lo vamos a ir dejando ya en cuanto tenga un punto de guardado a mano Pero ha estado bien, hemos restaurado dos señores de la Tierra Y creo que me he enfrentado a tres bosses, por así decirlo La sanguicuela, este lobo y el cerdete grande Mola, mola bastante, sí Bueno, cuando termine esta conversación, vamos a grabar y lo vamos a dejar ¿Qué tal? Correcto. Los abusones, simples, los abusones. Bendición restaurada. De puta madre. He recibido viajera con el alternativo. A ver. Esta es de nivel 6. Ajustar al normie, me vas a poner uno de nivel 6. O de nivel 5. Como si era para paralizar. Vale. Bueno, pues por poner algo. Vamos a guardar. Lo dejamos aquí. Y en el siguiente vídeo vamos a aparecer al lado de la cueva hacia donde va hacia el reino de Alicia, ¿vale? Hacia Highland y tal. Son un nivel casi 44. Puede que suba 44 matando bichos random aquí. Es posible, sí. Y nada más. Si os ha gustado el vídeo de quesito, si aún no lo estáis, suscribíos. Y continuaremos en el siguiente vídeo. Ya nos vamos a poner en marcha hacia Highland. Y seguramente hacia el siguiente templo. Que como Highland es tema agüeta, seguramente el templo del agua estará allí. Nada más. Nos vemos. ¡Adiós!